El tecno-shamanismo para terminar. El tecno-shamanismo... Ah, antes yo me iba a liberarlos para ficción, pero no voy a tener. Yo pienso que pensar en tecno-shamanismo tiene que necesariamente pasar por esta imagen de la basura. Y no solo imagen, ¿no? Porque la idea es que en un futuro muy próximo la basura serán las próximas montañas de exploración. Y es de ahí que se van a construir los nuevos modos y medios de producción. Entonces, comprender con una cierta ontología, con una cierta metafísica esta conexión nos tira de la infelicidad, de vernos la basura como el último espacio de recursos para las empresas grandes, medias y grandes, ¿no? Entonces, quería dejar esta imagen de la basura como el espacio del territorio hacker, por excelencia. Que vamos más allá, que vamos para el transbordo. Y por último, pienso que toda esta idea de hablar con plantitas, que está muy en la moda, que las personas hacen, para mí esto es como una exploración, es una tentativa de este espacio del animismo y de la interconectividad. Claro que las grandes empresas hacen con mucho más, ¿no? Pero como estaba diciendo, justo que antes de la otra conferencia, no se trata de competir con ellos. Es una otra lógica que tenemos que cambiar. Y no sé si vamos a sobrevivir por causa de esto. Y no sé si es esto que queremos sobrevivir o no. Pero esto nos permite crear la creación de nuevas narrativas sobre la existencia humana, ¿sabes? Estamos en el futuro.